El presidente Obrador informó que se iniciará con el programa La Escuela es Nuestra, en Puebla, con 170.000 escuelas primarias que van a contar con presupuesto para construcción, rehabilitación y mantenimiento. Con la presencia del gobernador del estado, Miguel Barbosa, en una primera etapa se destinarán más de 20.000 millones de pesos. Esos recursos van a rendir mucho más que si se manejan por las instancias de gobierno o por contratistas. Esto lo dijo en su conferencia matutina. El gobierno del estado inició la inspección y búsqueda de fosas clandestinas en el penal de Topo Chico. De acuerdo al secretario de Seguridad Pública, Aldo Fácil, las 10 hectáreas del penal serán revisadas en su totalidad. Debido a las violentas manifestaciones contra la liberación del precio de los combustibles, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó estado de excepción de 60 días en el país y reiteró que continuarán las medidas económicas. El presidente obrador pidió respeto a la soberanía de México, loco que Estados Unidos consideró perturbadora la posibilidad de que Pemex adquiera el control operativo del campo petrolero SEMA, consorcio privado liderado por la estadounidense Talos Energy. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que el cinturón de paz cumplió su cometido de contener la violencia, por lo que seguirá operando en otras marchas, pero ahora, con mayor coordinación.